Los mejores equipos de Chile buscan la Copa World Sky Star CDO 2018 En Damas, Universidad Católica y San Agustín quieren alzarse con el máximo trofeo Y en Barones, Estudiantil San Miguel y Universidad Católica lucharán por el título en un duelo lleno de emociones Jueves a partir de las 20 horas, las finales del hockey patín chileno están en CDO, el canal de todos los deportes